Gracias. 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 I love you. Save it. Positively. No, no. You ... Dayomate. Okay, ladies and gentlemen, we are back with round six of the Spanish National Championship 2017. There was a slight delay due to the incident that happened in the last round. With getting everything started, and to prevent further delays, they launched the round 2 As soon as everybody pretty much made it to their tables. So everything's a bit rushed right now. Everyone's trying to get everything ready and get set up and get going. And our players are still going through the motions of getting deployed. But yeah, everything's going fine. Everything should be... Yeah. Okay. So here we go. You have to go with both of them. You're ready to go! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mejorcito que te has salido! Igualmente, tío! ¡Tencio! ¡Eso! 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 ¡Para frente! ¡Para datos! ¡Miranda si llevas telete! ¡Tip! ¡Me mira ahora! ¡Eso! 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 ¡Ok! ¡So! ¡Daniel! ¡I do not know him personally before! ¡But I am very close to the Portuguese community! I offered his colleague Joao the opportunity to appear on stream But he says every time I go on stream I lose And he declined the opportunity And said that his teammate Daniel would be absolutely thrilled to go on stream So we put him on instead So Portugal are being represented here at the Spanish National Championship as well And Javi Navarro has travelled up with myself from Valencia Is staying in the flat of ourselves So it made it a nice easy wrap up for me Gave me a little bit of a connection to Daniel through the Portuguese team And Javi, I know personally from playing at the local club in Valencia Did I put the rankings up? Yes, I did put the rankings up, didn't I? Here you go Here's a look at the rankings after round 5 Miguel Ángel Cela, Morfio First place 5 victories, 910 MOV of a possible 1000 Ivan Colodro 5 victories, 859 Eduardo Alberizio Luis Martinez, who we've seen on stream already Jaume Pujol Mario Nunez, who we've seen on stream The two-time Spanish National Champion On his way to making it free time It's a Nye sound, that G and E So it's like a Lavegne 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 Is the only French player to be undefeated so far But closely followed behind by his compatriot Maxime Hermes David Diev also travelling up with us from Valencia In 9th place with a 1-0 1-0 Game lost Piccolo Benoit from France Also doing well Borja, who we saw earlier play against Luis Martinez in 4th place Is still holding on to his possibilities of being in the top Maciej Machovic The Polish Spanish naturalised player Is also doing well Roberto Pereff David Montalban Joao Francisco From Portugal And Daniel Joao Which we're watching now Also from Portugal And Victor Manuel Ruiz Juan del Rio Who we saw in the last round Javier Navarro Is the player we're watching now 19th place We purposely avoided the people With a 5-0 record Because they've already made it into the cut So there's no interest in watching that game This game Daniel and Javier Are playing for an opportunity to be in the cut If whichever one loses Won't be in the cut Whichever one wins Will be in the cut Well I say won't be in the cut Not unless his margin Is really really good So maybe Daniel's got an opportunity If he manages to lose this game But with a very small margin Then he's got a good opportunity Of getting into the top cut still Top 32 cut 195 players here We are in the chat as well So please feel free to let us know Anything you want there Malt bag Malt bag Malt bag Que no puedo Venga copo de mierda tu llego Que refuerzo Tú eres de puta Hay que libertarnos de los nombres Sabes que te atres viendo En el puto street Que se te oye Que se te oye Se escucha Se escucha Se escucha todo Es por quitarle hierro al asunto. Hierro y acero. ¿Para dónde voy? ¿Para qué? Alta. 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 Muy bien con el gobierno. everything's been pretty easy and simple I don't have any headaches as far as the stream's concerned well apart from normal how's that camera got knocked around like that Hannah, let me try and correct that además habla de mi hotel no veas las clases Rango 2 fuera 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 también fuera 5 contra Nadei se lo tiras a mi amigo Vallenay muy bien un uno recto para que pienso ya pues mira con el chile guiado ok los cinco seis pues una dos tres un interesante matchup as well with the double shadow crossers against the Simeo Artani y ahora yo un mas y pues creo que debería de quitarme al miranda a donny creo que debería de quitarme un poquito los escuditos ¿Puedo dejarlo? Sí, porque él acaba de hacer doble con el puñetario de puntería O sea, que te pongas ahí tienes una escruz So obviously here we got a situation where both of our players don't speak a common language and so there's not going to be much communication from them and what you're going to be hearing 90% of the time are the players on the tables behind them who are very vocal, loud members of the community and have a lot to say. All right you put a picture with the yellow yellow elancer ¿Qué crees? Sí, sí, sí No Yo te he dejado pero y vale, ese ha sido el primer disparo ahora el señor se va a pegar cuatro daditos a aquí Pues espérate que a lo mejor te digo que se me ha venga, pégale cuatro ¿Eh? ¿Cuánto? Sí, sí pues... ahora tengo buena cortesita ¿Vale? Tengo esto y un dadito menos Es como el mismo padre. A ver ya que vamos. Haz dos tonelos, le he hecho casi bien. Haz dos tonelos. Dos. Y una. Eso es. Y el típico se la llevaste y se la llevaste. ¿Vale? ¿Vale? Me ha hecho el vale. Piloto. No puede efectuar ataque. No. El turno es un gran idioma. No fui aprendiendo unmmm de sus canales. ato, yo lo y el vale. Por aquí. Hij me dice. Speedo es un poco más. Ya, las he hecho. Ya, purtroese y겠v you son muy diferentes. Son las doscientes odios. Los igualdad. Muy bien. Aquí Authenticadas es muy diferente. Si es igualdad. written down uh you can kind of work out what they are but like when they speak it's completely different and then it's completely different how portuguese european portuguese are spoken against brazilian portuguese which is like the two of them are a whole different world like you can understand if you can understand someone a portuguese person then you have to speak to a Brazilian person it can take you a while to get the hang of it i'm looking forward to get out here tonight and trying to get something to eat getting a burger king on the way home and then i might even sit down tonight and try and edit some videos and get them published into youtube straight away okay i try to avoid replying to chat as much as possible because it makes the youtube video afterwards quite foolish okay i'm talking to someone who's not there and nobody has any context for so i try not to respond to chat too much okay regardless of what the topic of conversation is sometimes i do use the chat to prompt for certain conversational cues but uh the large part you are there i am reading the chat at all times i try not to respond to it directly in any way just because later on that video without the chat doesn't make much sense okay so uh just bear that in mind please Pasas para cima, no. Tampoco... Pedra, pedra. Y ahí me voy a meter. Vale. Este se puede venir aquí junto, ya se puede. Tienes rango 2. No, no. ¿Puedo? Sí, pero puedes parar, ¿o qué? Ya, eh? Ya, supongo. So, ya se puede. So, ya se puede. So, ya se puede. So, ya se puede. 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 Sí, lo entiendo, lo entiendo. Ya se puede. Entonces, es objetivo, ¿vale? Es objetivo. Si, si te damos un poquito, coloca al gusto. Como a ti te convenga. Es valencia. Esto es valencia, ¿no? Por las paelleras. Ya. Ya, coño. Se jugaba contigo antes, ¿no? Si te acuerdas. Bueno, pero me pasa de loco. Me había dicho que no era, ¿eh? Sí. Si. Daniel va hasta alrededor de la mesa para poder ver ese lado. Merido de este sitio. En el mar de viado, ¿sí? Oh, no. Yo soy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Una y ahora. Ah, una y ahora. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Y listo. Te voy a imparar. Te voy a imparar. Te voy a imparar. La miri. Pues... Este del minuto lleva un golpe pero tiene escudos todavía. Mira, pues esta vez yo he hecho un misil. Pero en vez de con... Con ehm... I might want to take care of a little something I've got to deal with here. Ahora tiene cuatro vidas y un escudo. Porque este para atrás no dispara. Este turno lo va a disparar. La vuelta para aquí. Te voy a imparar. Tres. Tres. Ah... Tres. Tres. Para que... No me pique a ningún objetivo? No, no. Tres. De he puesto el escudo. No, no, no. Este es tu, es tu, tu es tu, tu es tu, tu es tu, tu la tuya So, he pops the countermeasures, no, let me go back to remove that then, countermeasures gone from Ketsu, and we get into attack phase, combat phase, we've got at least two hits, and what looks like, I don't know, two of eights after spinning the focus, or with the countermeasures 3 battles, Victor Helm, no, it's after, I have expertise, expertise, 3, 3 hits, 2, I get a bit of stress now, 1, critical, and you're inside, inside mobile arc, tractor beam, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 2, 3, 2, 1 base, 3, 3, 2, 1 base, 1 base, 1 base. Y el otro es el Damaged Engine, y tiene una gran explosión. Víctor Health. Free Focus Results. Loses 3 Shields, wow, they're rolling fast. Maneobras de giras y de giras. Este es el reloj. Y el reloj. Y el reloj. Y el reloj. No se da la vuelta. So this is the last round of the 195 person Spanish national tournament. Tomorrow will be top 32 starting from 9am. Un critico, pero primero, cuida vos te, cuida. Claro, pero antes te quité dos. Ya antes te quité para el míster por un dos, no? Claro, pero tiene tres. Claro, pero dos más el de... No, me quita este. No solo te mirees. No sé, este da, has trabado. Porque este un pack de un lado menos, que este dos, cuida. Resultado, tres dos. Y sale uno con el refuerto, uno con el refuerto, y el refuerto de todo. Porque sacaste un blanco además extra. Porque sacaste blanco además extra. Porque sacaste blanco además extra. Acá a este blanco además extra. No remit me con las medidas. Now 195 is the final position count. es sold out 200 players uh there are a few no shows so 195 is the final count and tomorrow top 32 where we've seen already that uh we've got some big names going to that top 32 Miguel Angel, Mario Nunez and he's starting maneuvers so I'm just going to have to switch that camera back you're putting your hands on and then you're going to take your hands on no I'm going to take you and now you're going to take me here yes uh ... TLT Baira Miranda this is my friend yeah and now you're going to hit the team and then you're going to hit the team yeah okay and now I'm going to hit the team and now you're going to hit the team ¿Eso cómo es lo que no? Pues... Daño. Un gallo, ¿no? Un gallo. Un gallo, ¿no? Un gallo. Un gallo. Un poco de un poco. . Un descanso en las manubras. a cabo Voy a poner la dulce más, bien. Si vas en Mastría te jodrían más. Sí, sí. Pues mira, me gusta lo que más que tú hubieras dicho. Vale. ¿Tienes? Sí. ¿Ya lo tienes? Sí. Tío, es que... Cuando he visto que estaba en Masteles, me he puesto que yo tenía eso. He ido a pear y he dicho, hombre, que es tontería. Sí, vale. Yo siempre soy una persona feliz. Cogedo. Manda para Verde. Carlos 13. Acción. Arco. Push down limit. Y Vey. Sua sal. Lo tengo ahí. Lo tengo aquí. Los dos cerrados. Lo tengo aquí. Es un poco. 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 Lo tengo como. O contrario. Es un poco muchísimo. Kirtu takes a free turn left, and we've got to take the bumps into Victor Hill. Now, the last one. One more. Three. Okay. Victor. There. Three. One. Three. One. Three. Three. Four. Three. And Finrao. Looks like... He decides who wants to try and... Chiqui. 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 đấyー Chiqui. 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 Firing on Victor Hale. 1 hit, gets an evade repeats with Dengar and expertise gives him 3 1 blank I get countermeasures back ah, recovers his countermeasures where we scavenge a crane so we can take that oh, I didn't even got Kristoff anyway wow, we got that one there and Victor, the hell is dead 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 1 hit blank, blank, blank oh, that was lucky, I missed double damage weapons failure, malfunction I should say weapons failure when attacking roll 1 for your attack guy needs to spend an action or a 50% chance of removing they don't even have to take trials No, 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 no. Difficult round there for Javi, took a lot of damage, also had some very bad luck in his dice rolls. Ojo, y esquiva, que hay mucho que para mí. Sí, el mando fijado que te estoy haciendo con la cámara. Sí, claro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Este es elaka para adelante, que otra vale. Es el��ia es de un saludo. Un saludo. Un saludo. No hay muchas opciones en cuanto a la dirección de viajación. ¿Vale? 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 So we will be back tomorrow at 9am for the top 32 once this final round of Swiss is complete. ¿Vale? 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 Si. ¿Por esta distancia no lo dispara? ¿Por esto? ¿Por aquí no? ¿Por a por atrás? ¿Solamente no? ¿La tarpaja para aquí? ¿Es solo para mi facilitar? ¡No lo van! ¡I spin my arc forward! ¡Vamos! 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 Ok, Fenn gets a good position there. Y creo que he counts as being in Asaja's Arc just by the tiny little corner of his base. A Ludwig, que creo que sí. Yo con la Ludwig era y un placer y un grado que no se mueve. No. Creo que... Le ha dicho una ruta. No. ¿Puedo poner para allá? ¿Puedo poner para allá? Hay un faque. A tu cana. ¿Distancia o no? Dos. Ninguno hay crítico. Un piloto cegado. Un piloto cegado. Un piloto cegado. Lo descarto con Chewbacca. Con Chewbacca. Y da un escudo. Y es una fecha, ¿no? Una fecha se descarga. Bien. Esta es la otra vez. Un dado menos. Dos milas, ¿no? Cinco milas, ¿no? Cinco milas, ¿no? ¿Ha ganado? No. Dos. Dos. Trying to make sure of getting these at up. OK. Here we go. Ten round. Bonasaj Vendres. Dos. Evades. OK. Ketsu. Yeah. Three hits against two evades in the focus and the delay token. One hit. Blank. Blank. I'm guessing the other one. Wasn't it? No, he gets. Having a bad game, Javi. No arc, so no evade. Three. Tracker beam. Four dice. OK. Three. Dos. Contra uno. OK. One more. One more. Fin route left trembling. After that round. After that combat phase. And Daniel is very quick putting those dials down. He knows exactly what he wants to do. And Javi, as you can see, suffering. As we've mentioned before, looking at the rankings. Javi was in 19th place. And Daniel in 16th place. The winner will be guaranteed a place in the cup. The loser will have to try and retain as much margin as possible. And as things stand at the moment, Javi isn't really getting enough margin. Ooh. He isn't getting enough margin. These are mine. To keep him in the game. Asaj moves up to try and block Fem. OK. OK. I lose the stress. And action. He has left the table a little bit. And action. Left shoulder. Attack. So do to move out of the speed you can high up. Ainstrem. So do. Ainstrem. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vamos a intentar. Me tengo un escudo. Dos. Una. Una. ¡Una! ¡Ahoyo! Me toco aquí. Aquí no se pueden. ¿Quién se puede? Quizás un poco. Tenerín... Uno, dos. ¡Una, uno! 2, 3, 3... Y... 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 Ten out... Para que... Este es el primero, y dos es el otro. Yeah, got blocked. Por causa de arcos. Arcos... Es importante hacer una idea. Acortame, dama, con el reguario... Ahora sigue a la rucha. Ahora... Vamos a ver si llega dentro de ambos arcos de Ketsu. ¿Quién debería estar dentro de ambos arcos? No, no. ¿Quién debería estar dentro de ambos arcos? ¿Quién debería estar dentro de ambos arcos? ¿Quién debería estar dentro de ambos arcos? ¿Quién debería estar dentro de ambos arcos de Ketsu? Estoy muy bien colocadito. Estoy viendo que voy a poner una S. Muy bien. Uno. Primero. Dos. Tienes una esquiva. Tienes una esquiva. Un daño. Segundo. Dos. 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 Tienes un par un duch. Un saldo. Tienes dos, un pie. Sí, 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 está a cinco y tú estás a tres. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. I just noticed the clock is going completely crazy, every time I change camera it seems to reset. es que me acabo de dar cuenta que tengo una cosa que está estudiando con mi verdad OK, Ataco con tres Pango dos Fenn, leves el table top Leaving 1 Asajj, 1 a half Asajj, and a Ketsu Cuatro, va. Dos. Van Gogh, tres. Un de los trozos. Le quedan las dos vidas, ¿no? Los dos vidas. Cuatro lados. Cuatro, wait, wait. Cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 4 4 5 6 7 8 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 18 19 19 22 21 21 21 22 2. Tengo la vuelta de la carta, ¿vale? ¿Vale? Fase de combats. Nada. ¿No va? Manada de tres. Fanga tres. Lo primero. Primero. Ok. Dos. Dos. Tres. Dos. Oite. Dos shields, ofisaje. Tres. Un poquito. Si. Nada. Uno. Uno de vida. Uno. Uno de vida. Ahhhh. Acho que tem dados meus. AhWooon Isha. I know of saw damage. He is a rapid win. Do you have an exam? Acho que si. Tres. 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 Oites. Tres. Tres. Vale español en inglés ¿Pasa? Focas y veis Focas la un hit point ¿Cuál es el hit point? ¿Ok? Inicio de la fase de combate, no vamos a morir, ok, 3 dados, de caos, reingard, de caos, cocos, reingard, reingard, ok, Ok Un turno muy rápido No exámenes de damage ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, por favor! ¡Focus! Ok, pasen de compas Ango dos Un poquito más de tres De la altura de dos De la altura de tres ¡Gracias! Loses the shield and takes 3 damage, right? One of them, the weapons failed. One hit, sounds like a critical. No critical. Major Holbridge. And Xavi's... Massage Ventures is going down in flames. One, two, three. One, two, three. One, two, three. There's been a lot of pain. Hey, hey! What's going on? 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 So as we go through to the last... Well, it looks like it's going to be the last round of the day. And Proton playing to stay in the tournament in the background. No! 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 De estaệt. No! Se tira los dados. Bruins. No! 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 Ya está. No! Todo muerto. Ahora vamos. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Esto va aquí. Estos son pacos, ¿no? ¿Eh? Estos son los que más tienen pacos aquí. Los pacos físicos. Sí, 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 sí. Lo voy a sacar. Me asumo igual. Sí, sí. Cuatro. Ya lo tiro todo. Cuatro. Cuatro. Tres de la otra. Y tres de la otra. Tú eres... Fiento de contra. Sí. Sí. Focas y ven. Tres me conformes. ¡Oreja! ¡Mierda, meter viento! ¿Lo visite a la salva? Sí. Cuatro. Cuatro. Me quedo en esto. 3, 4, 2, 6 5 Ok So we're closing in that net Actually it looks like it's firing arcs It's a mobile firing arcs Ok Ok Here we go I need your man man Ketsu to fire first A lot of background noise going on I think get heated towards the end of the tournament Ketsu firing first I'm guessing we're at round 2 Gets 3 hits with expertise And she goes She takes 2 Stunned pilot And I didn't pay attention No engine No 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 Shaken Shaken and Stunned pilot At the same time Nice Unknown So So Javi's Osage fires Everything ends there Ok Ok So before I go get the interviews With these guys I would like to just quickly mention Please do consider helping us out on Patreon It's very important To be able to attend these events Because obviously I don't live in a town where there's 100 man events every single month But I can get to 100 man events every single month If I've got the money And so you can see large tournaments like this With some of the best players in Europe It was quite funny when the 2015 No 2016 World Championship No 2016 World Championship Where Nantos won with the Dengar Teltarura Dengar Manaru No Dengar Manaru It's fundamental In making sure That this stream works And gets to you And that you can watch it Ok Ok Javi's back We're gonna have the quick interview With the uh The loser What happened there? With the loser of the round Obviously in Spanish Javi ¿Qué tal? ¿Te has puteado? ¿No? ¿Sí? Eh... ¿No querías salir en stream? Dime ¿No querías salir en stream? Porque me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Obviamente lo que pasa es que Estabas teniendo un buen torneo Sí Y claro que De perder en stream Es un mal trago también Encima de todo Entonces cuando miramos el ranking Antes de entrar en aquel partida Tú estabas en 19 Y ibas muy bien ¿Y tu margen después? ¿Cuántos puntos habías ganado? Eh... 98 9 Final 23 Así que... 26 Me ha dicho 26 ¿Tú le has ganado 26? Eso me ha dicho ¿Por la SARS? No ¿Puede ser? No lo sé Tú... Los únicos puntos que tienes Es en mitad de SARS Sí, sí, sí Ok... Eh... Yo... A lo mejor me he equivocado Con la lista aquí Eh... Pues eso... Eh... Así que... La margen tampoco está muy bien Pero... No... ¿Sabes? Lo que pasa es que Algunas de estos se van a bajar a 4 también Pero depende de cómo lo pierden ellos Está difícil, eh? Hay posibilidades Yo he visto gente entran en peor posiciones que tú Está difícil Está difícil porque viene mucha gente con 3-2 que ha ganado Sí, 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 eso también Pero bueno... Vale... Pues mira, dinos un poco de cómo te viste la partida Dinos un poco de cómo te viste la partida Pues acababa de jugar contra dos paelleras Hacía dos partidas ¿Dos paelleras? Sí... Y me fue bastante bien 100-0 Ajá... Y he intentado hacer lo mismo Pero... Se notaba que este... Eh... Sabía pilotarlas mejor Se notaba que las había jugado Entonces... Pues me ha achicado mucho He tenido que huir con Fenn Me tenía que haber dado la vuelta en algún momento Porque he llegado a disparar muy poco Y... Y eso es lo que me ha lastrado Y el Kiraz ha caído Me he equivocado He puesto blanco fijado en vez de ojo Me lo ha quitado con contramedidas Y... Y ahí me ha destrozado Y hemos visto que te has frustrado mucho ¿Eh? Porque... Te hemos visto que has frustrado mucho en la partida Sí, sí Es que... La cosa irá muy en tu contra Y en la última tirada Tenía que entrar un daño para matársela Ha sido... Ya... Pero bueno... Eso sin decir... De que... Los jugadores de Portugal Son buenos ¿Eh? Los jugadores de Portugal Son buenos Sí, sí, no, no... El chico juega muy bien Sí, sí, juega muy bien Eso sí No hay ninguna vergüenza En haber perdido a correr No... Y no ha caído en la trampa Que le había puesto Eh... Bueno... Pues mira... Ya nos veremos a Fennar Y... Pues nada, esperamos y nos vemos Y hablamos un poquito Y tranquilo Aún podemos ver... Si entramos bien Y si no... Pues un hangar mañana ¿Qué vamos a hacer? Ya lo veremos... Lo veremos lo que pasa ¿Vale? Hasta... After... Ya lo veremos Ya lo veremos Estosage in a weird position Ya lo veremos Ya lo veremos Un poco Un poco de tiempo De ello me parece De la verdad De esta crisis Ya lo veremos Networks Gracias.